si está interesado en la compra de vivienda nueva vivienda usada e inclusive el lote ya sea en montería o en algunos de los municipios de córdoba los invitamos a que hagan parte de expo vivienda bueno pues estamos muy felices porque desde muy temprano abrimos a las nueve de la mañana y desde esa hora están viniendo las personas a recibir información a conocer los proyectos que se están presentando a también recibir información sobre la forma de financiamiento algunos también sobre subsidios entonces bueno estamos muy contentos expo vivienda se desarrolla es una feria inmobiliaria que se está desarrollando en el centro comercial alamedas y en donde muchas de las empresas que hacen parte de la construcción también inmobiliarias y de financiamiento están aquí para brindarles toda la información para que se pueda cumplir el sueño de tener su vivienda propia